Los 5 mejores extractores de silicona. Descubre el mejor para ti. Recientemente compré el colector de leche materna sacaleches de silicona Lansinó para mi bebé y estoy muy feliz con el producto. Es suave y cómodo de usar, y la bolsa de recolección es muy práctica. El diseño es excelente, se ajusta perfectamente a mi pecho y no hay ningún dolor. La leche se recolecta rápidamente y sin problemas. Estoy muy contenta de tener este producto, me ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Me encanta que sea fácil de limpiar y que sea resistente al calor. Es una excelente inversión para cualquier madre que quiera darle a su bebé la mejor leche materna. Recomiendo encarecidamente este producto. He comprado la brida compatible con el extractor de leche Moncozy S9-S12 Wearable de Moncozy y estoy muy contento con mi compra. Esta brida es muy fácil de usar, y se adapta perfectamente a mi extractor de leche. Está hecha de materiales de alta calidad y me ha durado mucho tiempo. Me encanta que sea tan portátil, lo que me permite llevarlo conmigo a todas partes. Estoy muy satisfecho con esta compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque una brida para su extractor de leche. Estoy encantada con el colector de leche materna Elvie Carf. Es fácil de usar y me permite tener la libertad de moverme sin preocuparme por derramar leche. La succión natural es suave y cómoda, y captura toda la leche posible. Me gusta que sea de silicona sin pa y que sea fácil de limpiar. Además, es de talla universal, por lo que puedo usarlo sin importar mi tamaño. Estoy muy contenta con mi compra, y lo recomendaría a cualquier madre que esté buscando un buen colector de leche. Recientemente compré el Tomitipi extractor de leche de silicona para ayudarme con la lactancia. Estoy muy contenta con mi compra. El extractor es fácil de usar y limpiar. Me encanta que sea tan silencioso, porque no tengo que preocuparme por despertar a mi bebé mientras extraigo la leche. El diseño ergonómico es cómodo para usar, y me ayuda a relajarme mientras extraigo la leche. Además, el diseño de doble succión es genial, lo que me permite extraer la leche más rápido. Estoy muy contenta con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un extractor de leche de calidad. Acabo de comprar el XTVTX herramienta de sellado de silicona 3 en 1 y estoy muy contento con el resultado. El kit es muy completo y me ha permitido realizar tareas de sellado y reparación en mi hogar. El removedor de silicona es muy útil para limpiar las superficies antes de aplicar el sellador. Además, la herramienta de unión de silicona, es muy práctica para unir los bordes de los materiales. El raspador de silicona también me ha resultado muy útil para eliminar los restos de sellador. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo este producto para todos aquellos que busquen una solución práctica y eficaz para sus proyectos de bricolaje. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.